Hoy no hay bancos, el paro fue planteado por 24 horas y en estos momentos los representantes de la asociación bancaria están participando de una reunión en el Ministerio de Trabajo. Es para destrabar el conflicto que dejó sin atención a las sucursales bancarias de todo el país y a pesar de que la cartera laboral dictó ayer la conciliación obligatoria. El paro se inscribe en un plan de lucha nacional en demanda de un aumento salarial y para que las patronales del sector respeten los derechos laborales. Según responsables de la asociación bancaria, la medida de fuerza tiene un alto acatamiento y el personal jerárquico atiende el pago a los jubilados. La conciliación obligatoria dictada por el Ministerio es por 15 días y su incumplimiento podría derivar en el cobro de una multa a la entidad gremial de 5.000 pesos por cada trabajador que se adhirió al paro.